Con la finalidad de servir de inspiración a más personas para que sigan contribuyendo por la construcción de una mejor sociedad, se llevó a cabo la presentación del libro Estampas de mujeres notables de Celaya, que retrata historias y vidas de mujeres que trabajan activamente por esta ciudad. La presentación tuvo lugar en el Instituto Tecnológico de Celaya, donde el editor José Francisco Hernández, de la editorial Milestone, habló sobre cómo fue el proceso para seleccionar a las personas que aparecen en dicho ejemplar y cómo los ha recibido la ciudad de Celaya. Casi 40 personas, nosotros llamamos personalidades de esta ciudad, aunque no nacieron en esta ciudad, han hecho sus aportaciones y sus contribuciones más importantes en esta ciudad. La editorial entra en contacto con ellas, las invita a participar en el libro y entonces las entrevistamos y esas entrevistas en la editorial les damos un tratamiento literario para que extraigamos los pasajes más importantes o más inspiradores de sus historias. Señaló que algunas de las mujeres que aparecen en este libro son la doctora Carolina Matheus y la licenciada Brenda Melesio, entre otras que han realizado alguna contribución a la sociedad y se mantienen activas hoy en día. El ejemplar puede adquirirse en la Casa del Diezmo, a un costo de 220 pesos y parte de lo reunido será donado a una fundación. Respecto al precio, cada libro cuesta 220 pesos y debemos decirles que una parte importante del precio de este libro se dona a una organización. Por cada libro que vendemos, la editorial dona 60 pesos a esta organización de aquí de Celaya que se llama Cielo Abierto, Casa Hogar. Muy bien. ¿De cuánto fue el tiraje del libro? El tiraje inicial, mil ejemplares, sí. Y esperamos agotarlo. Para Noticieros Expresa TV, Ángel Galindo.